bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en méxico te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en yucatán country club en mérida yucatán la propiedad tiene 431 metros cuadrados total 313 metros cuadrados de construcción tres baños dos estacionamientos tres recámaras un medio baño venta de hermosa villa dentro de una de las privadas más exclusivas del yucatán country club el country club se ubica al norte de mérida a sólo unos metros del colegio madres en la universidad anahuac y varios centros comerciales es la privada más lujosa segura y con más plusvalía de la zona cuenta con el espectacular campo de golf el jaguar así como una impresionante casa club con todas las amenidades la villa se encuentra en el complejo de armonia muy cercano al pórtico principal cuenta con su propia casa club con las amenidades más completas que incluyen salón de fiestas piscina y asoleaderos cancha de pádel deslizando ludoteca gimnasio cuarto de juegos y baños con vapor y jacuzzi la villa tiene una vista privilegiada al canal de agua azul turquesa además de contar con la ventaja de estar en un extremo por lo que no tienes vecinos colindantes por un lado y cuenta con uno de los mayores jardines privados del fraccionamiento además los dueños le agregaron una amplia bodega super funcional de 10.20 metros cuadrados una área de barbacoa y ventiladores en la terraza el precio de venta es de 9 millones 800 mil pesos mexicanos para más información al más 5 2 9 99 6 48 96 48 dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos de serenos muchas gracias por seguirnos y 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